En el capítulo anterior del ganso cósmico, los está ahí molestando, así que por eso están... ¡Ah! ¿Quién me mordió? Me mordieron mi colita de ganso, muchachos. Vertebra, ¿y esto con qué chingas lo abro? A chingadasos ya vimos que no se puede, muchachos. Ajá, ajá. Diablos, diablos. Tal vez con un rugido de la muerte, venga. ¡Tres, dos, uno! No, no funcionó, muchachos. De modo, lo cargué lo más que pude, ¿se dieron cuenta? Mira ese puerquito anda con todo. Chíngatelo tú solo, papá. Chíngatelo tú solo, te doy chance. Órale. Dale, otro, otro, cómo no. Un zapey, eso. Otro el granero. Uno más. ¡Uno más! ¡Uno más, mijo! ¡Pero dale bien! ¿Te ayudo? Tú dime, tú dime. Está bien, está bien. ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Mighty Goose. Con este lugarcillo, muchachos, que es como una forja, una fábrica. Aquí la onda es que supuestamente lo están usando como prisión. Ya saben, aquí el malo maloso, el que anda ahí de groserón, es el que está usando esto como prisión, muchachos. Así es que tenemos que ir a rescatar gente. No nos dijeron específicamente qué o por qué, pero si a quién. Ahí pueden ver aquí que dice objetivo. Rescate a Raven de la prisión de la forja. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! Pensé que me iba a aplastar. Yo ya andaba bien preocupadote. Si vieron que me quitaron mi... Mi troquita, demon. Yo venía tranquilo. ¡Oh! Aquí se van a armar los golpes. Aquí se van a armar. No gasto, no gasto, no gasto. Mi Shogun, muchachos. Porque ya vieron que esa es la buena, esa es la efectiva. ¿Se dan cuenta el tamaño de arma que andamos cargando demonios, muchachos? Me siento poderoso, ¿eh? Me siento impresionante. ¡Vámonos! Eso es todo, eso es todo. ¿Qué pasó? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú también? Tómalas, se fueron, se fueron, muchachos, se fueron. Ahí estaba el grito. ¡Uh! Aquí estaba para arreglar. ¡Ah! ¡Qué mala onda! Es que me madrieron. Me ganó la desesperación. Y pensé que nos iban a matar, muchachos. ¡Ay, güey! Yo dije, no, pues esta cosa nos va a aplastar. Tenemos que salir corriendo como locos. Por eso de repente... ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Páate, páate! ¡Ese güey me va a madrer! ¡Oh! Pero sí es Mighty Goose. Nos volvemos a encontrar. Aunque las circunstancias no sean las mejores. No cumplí la misión y este es mi castigo. ¡Ah! O sea, a ver, páate. Entonces, Raven es este güey. O sea, sé que de alguna forma lo encerraron, pero me va a atacar a fuerza, ¿no? Este robot se mueve por su cuenta. Todo el día dando vueltas por la forja es agotador. Acaba con mi vida. Deja que descanse. Oye, qué dramático eres, muchacho. ¿Qué tal si me puedo madrear al robot y dejarte libre? Bueno, conste. Oye, tú ya. Chingo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pum, pum, 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 pum. Eh, muchachos, este lo conocemos. Este lo cono... ¡Uy! Este lo conocemos. En Metal Slug era un chingado este cangrejote enorme, ¿no? Con un cañón, algo así. Les dije, muchachos, esta es una carta de amor, una carta de love para los fans de Metal Slug, muchachos. Órale, órale, hijos de su madre, órale, hijos de su madre. Yo creo que esto es la versión, la versión, la fase fácil, ¿no, muchachos? Quiero pensar porque, miren, ni siquiera me pegan, no pasa nada. ¡Uy, güey! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ya andábamos hablando sandés y media. Y ahora resulta que casi nos madrean también por andar de jocoso. Pero ahí estamos, ahí estamos. Por el momento andamos tranquilos, andamos bien, andamos joya. No hay problema. Déjame que... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Ya vieron? ¡Ya vieron! ¡Ah, pirros! ¿A qué horas me matan? ¿Eh? ¿Ya? ¿A qué hora, demonios? Me bajaron toda la vida, demonios. No me dijeron, no me avisaron. Yo bien feliz aquí. Y yo resulta que traía un cuadrito de vida, demonios, muchachos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Por andar de distraído, demonios. Por andar de distracted aquí. Haciéndome, güey. Pensando que todo estaba... ¡Ay, güey, madre! Tú me mataste hace rato. Por andar pensando que todo andaba tranquilo, que todo andaba joya, que todo era paz y tranquilidad. Y de repente, saquese, saquese. Usted trae un chingadacito y puede morir en este momento, demonios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjense! ¡Hijo de...! ¡Es que quítanse, chingao! Demone... Creo que esa habilidad... Yo la puse... ¡Oh, diablos! Yo la puse tontamente, muchachos, para que pudiera caminar sobre los rival... ¡Ay, qué bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Muchachos, creo que me voy a comer mis palabras. Hace ratito dije que esto estaba tranquilo, que eso estaba joya, que era un picnic esta onda. Y de repente, órale, órale, perros. ¡Ay, es que estos güeyes son estorbosos, cabrón! Estorbosos como ellos solos. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquense! ¡Sáquense! ¡Oh, mafadoco! ¡Ay, ay, 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 ay! Acuérdenme, soy invencible en este momento. ¡Soy invencible, perro! ¡Soy invencible! A ver cuánto me dura, porque según tengo una mejora, que es para que... ¡Oh, oh! ¡Ya se me acabó, ya se me acabó! ¡Oh, qué idiota! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Estoy nervioso, estoy nervioso, muchacho, estoy nervioso porque estoy a punto de morir. Y este carnal no se muere. ¡Espérense, espérense! ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar algo? Por fi, por fi. ¡Oh, al menos me alcanza para uno de estos chingues, madre! ¡Por favor! ¡De Amazon! ¡Ah, no seas cabrón! ¡No me lo dejes tan... ¡Hijo de tu madre! ¡Por eso no compro en Amazon, puerco! ¡Shit! ¡Shit! Me acaban de convertir en pollito rostizado. Bueno, en gancito rostizado. ¿Sí vieron cómo rayos me dejó el paquete donde se le antojó a esa madre? Eso estuvo horrible, muchachos. Eso no se vale. Tú estás pagando por algo completo. Y este huele, vale. Dice, con permiso, te lo dejo donde a mí se me antoje. Ay, güey, pensé que se me había acabado ya. Vale, vale, perrín. Árale, perrín. Ya se está yendo. Ya se fue. ¡Ya se fue! ¡Lo liberamos, demonios! Lo liberamos a pesar de que el maldito ese de la paquetería me traicionó. Gastó mi dinero y lo aventó donde sea. Esto es. ¡Acaba conmigo! ¿Eh? ¿Me dejas vivir? Gracias, maricos. ¡Lucharé junto a ti! A ver, quiero ver. ¡Ah, sí! Ya puedes coger este aliado en la armería. Muchachos, nos lo vamos a llevar ahorita. ¿Cómo demonios? No, oye, no me esperaba ese. Yo pensé que era como que nos iba a traicionar. ¡Ah, ya no me importa el rank, muchachos! No me importa. Siempre es algo mal. Pensé que me iba a traicionar este carnalito. Y yo dije, no, ahí está. Lo sacamos de donde está. Y nos va a decir, adiós. Nos vemos, adiós, Nicaror. Este estuvo... A ver, ¿este qué? El mungo está el guerrero. Vagosa parásito. ¿Qué? No, este estuvo bien. Este estuvo bien. No lo usamos ahorita porque se me fue la onda, pero... A ver, ¿tú qué haces? Un mercenario de élite. Usa sus afiladas plumas para descargar cortes potentes. Sobre esos enemigos. Este lo acabo de rescatar en la misión anterior, muchachos. No nos perdimos de nada. O de mucho, más bien. Estuvimos dando vueltas hasta que encontramos a este güey. La verdad, no había mucha historia ahí. Un robot del pasado tiene un potente lanzamisiles, pero dispara lento. Siento que con él puedo platicar, muchachos. Siento que con él puedo irme y decir, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Ahí está, equipado, muchacho, equipado. Ah, espérate, espérate, espérate. Es que siento que eso de rebotar en los enemigos como que no me va, ¿eh? No me va. A ver, ¿cuál es? Barra de proteínas. Cuando esquivas ataques llenar... A ver... No sé, muchachos, no sé. Botas, cohetes, alto doble. Esa también me podría ayudar. Pero bueno, vamos a ver, muchachos. Yo creo que me puedo quitar... Ah, sí, así, chingos. Aquí, vámonos. Pero sí, como yo, muchachos. Siguiendo la misión, siguiendo nuestra aventura. Les digo que por ahí rescaté al robotsillo. Aquí ya vieron que rescatamos al cuervito. Y aquí seguramente se viene algo sabroso, ¿eh? Algo imponente. Se llama Colos. Fortaleza interestelar. Bien, vamos. ¡Allá vamos! Con todo el poder de la vida, demonios, en nuestra ave nodriza. ¡Ja, ja! ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ave nodriza. Con la nave, ¿eh? Con la nave grande solo podemos llegar hasta aquí, ¿eh? Pero en mi pantalla veo una de las entradas a la fortaleza interior. Con el mini avión seguro que podrás llegar. Mucha suerte. Eso es todo, muchacho. Oye, a eso te iba a decir... ¿Y tú dónde chingados? Yo voy bien tranquilo acá arriba y tú vas allá. Eso es todo, cuervín. Eso es todo, muchacho. No hay problema. Siempre humilde diciendo... ¿Sabes qué? No hay espacio. Yo me voy arriba, chinga. Yo soy un chingado, este... Cuervo cósmico. El cual no me pasa nada. Estoy relajado, relajado. Está bien, está bien, muchachos. Nada más... O a lo mejor está aguantando la respiración y estaría medio feo, ¿no? Pero bueno, ojalá aguante más de... No, no sé. Cinco minutos ya es mucho. Se me hace 30 segundos. A mí se me hace un chingo. Igual puedo... Puedo es lo que puedo aguantar yo, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Ojalá estés bien, cuervín. Aunque ahorita no estés haciendo ni madres. ¡Eso! Que hablo de cinco, muchachos. Mira nada más cómo salí ahí dando vueltas. Genialmente, muchachos. Ándale. Fórmense, fórmense, fórmense. Porque aquí me lo chingo. No hay problema. Ustedes, cáiganle con confianza. ¡Eso! Un ratito de guerra, chiquitín. Porque siento que con eso es suficiente para intimidar. ¡Órale! Sáquese, sáquese, sáquese. El demonio, muchas nubecillas. Muchas onditas. Eso es todo. Sáquense el demonio. ¡Uy, güey! La rama chingón. ¡Oh, shit! ¡Choqué! ¡Demonios! Eso pasa, muchachos, por no sacar la licencia, demonios. Uno nada más trae licencia para un bochito, para un chingado carrito terrestre. Y no tenemos la misma licencia para volar. No somos pilotos. Pensamos que se maneja de la misma manera. Pues, Nel. Nel, Nel, Nel. Y aquí ya estamos a punto de morir, muchachos. Y es que... Bájale de velocidad tú también, chingado Gus. ¡Uy! ¡Ay, güey! Entré pero a penitas, como cuchilla en mantequilla, muchachos. Al parecer así va a ser todo, ¿eh? Se ve muy Star Wars esta onda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nos alcanzó! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Ganso caído! ¡Ganso caído! Demonios, muchachos. ¿Quién fue y por qué? Quítate del fuego, chingado cuervo, caramba. Ya voy. Eso. ¿Qué pasó, muchacho? Gus, ¿me recibes? ¡Qué alivio! Estás bien. Me estaba preocupando. Aunque parezca que tengas vidas infinitas, has llegado al centro de colos. Ábrete paso hasta la superficie y entra en la ciudadela. Eso es todo. Qué bueno que tengo este carnal de mi lado. Y el bicho cuervito anda como dispuesto a partir madres, ¿eh? Mira. A ver, ve, cuervín. Cuervín. Oh, chingado cuervín. Ah, puerco. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, ya te vi, chingadera! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Eso! Ese cuervillo se veía muy dispuesto, pero como que no le veo acción, ¿eh? ¡Uy! ¡Hija de tu madre! ¿A qué hora estabas tú aquí? Eso. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Y andaba levantándole falsos al buen cuervillo que andaba rompiendo madres. ¡Raven! Tiene un buen nombre, muchachos. ¡Uy! Eso, eso. Tranquilo, tranquilo. Pero, Raven, no saltes, muchachos, porque aquí está peligroso. ¡Opa! ¡Ay, güey! ¡Ah, eras tú! ¡Cuche, cuervo! ¡Eso! ¡Chutgun! Esta es mi arma favorita, muchachos. Porque tiene el poder de desmadrar gente, demonios. ¡Oh! Eso. Sal. Sal, muchacho. Eso. Espérate, cuervo. ¡Cuervito! ¡Oh, hijo de tu madre! Y yo al principio diciendo que era un cobarde, que era un no sé qué. No, es cierto. No te dije nada, cuervillo, ¿eh? No te, tampoco te creas lo que dice la gente, lo que dicen los chismes, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Eso. ¡Uy! Eso. Ahora para arriba, ahora para arriba. ¡Echo! ¿Cuántas me quedan? Espérame, déjame tratar de madrearlo. Están ahí con mi shotgun. ¡Oh, yeah! Ahora sí. Su heavy machine gun. Iba a ser super, pero no es heavy. Heavy machine gun. Ah, que se saques al demonio ustedes y su paquetería de miércoles de ceniza que me dejaron colgado, ¿eh? Me dejaron colgadito. Ah, por cierto, muchachos, hace rato les dije que tenía acá unos zombicillos. ¡Uh! Son bien madreadores, muchachos, pero se mueren de volada. Pues sí, son esqueletos, ¿eh? Te van a madrear, pero se van a madrear también en el proceso, ¿verdad? Así es que, ¿sí los vieron? O los repito. Ahorita los repetimos, mira nada más. Tenemos cinco de estas maneras. Ahorita que se ponga pesada la cosa para tampoco andarlos tirando hacia la wey, ¿no? Si no, imagínense. ¡Miche! ¿Qué somos acá? Este. Este. ¡Miche! Es este. Gente que revive a los muertos nada más para pelear a su conveniencia. Pues sí, 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 lo somos. Lo siento, pero lo somos. Ay, wey, creo que no debí cambiar. Mi arma. Está más chida esta. ¡Opa! ¡Vámonos, Cuervín! No pensé que Cuervín y yo hubiéramos sido amigos, ¿eh? De por vida, muchachos. No tenía ni más remota idea, pero bueno, al menos ocurrió, ¿verdad? Eso es bueno. ¡Ah, estas chingaderas! ¡Salgan, salgan, zombies! ¡Ay! ¡Ah! Ya murió, muchachos. ¡Ah, tu chingadera! ¡Ya! Eso. ¡Cuervo, no te puedes chingarse, wey! ¡Oh! No, pues creo que no puede, muchachos. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Ándale, perro! ¡Ándale! ¡Golpe a golpe, cuerpo a cuerpo! ¡Ahí sí te dio miedo, ¿no? Andabas disparando bien bonito desde arriba, pero ahorita... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Si te saqué de onda, ¿a poco no? ¡Uh! ¡Aquí se ve golpes! ¡Aquí se ve que se va a poner bueno, muchachos! A ver, a ver, a ver, a ver si es verdad lo que pensaba... ¡Uh! Ya no sacan, no mames, me voy a enfermar. Entonces, vieron allá, ha sido un chingo de calor. Vengo sudando bien asqueros. Mira, chingase, el sudor aquí abajo, ¿eh? ¡Demonios! Y ahorita me sacan a esta mames. Voy a hacer un pinche temperatura horrible. ¡Ya casi terminamos! ¡El último sprint! La ciudadela se encuentra al este de donde estás. ¡El ataque gancho salvaje! Ok. No me tenías que decir así, güey. No, mames. Sí nos conocemos bien, pero también no me chingues, ¿no? Somos amigos o conocidos o compañeros de trabajo, pero no me llames así, muchachos. A ver, como si yo te dijera, este... Conejo nerdo asqueroso. Bueno, creo que sí le dije. No, entonces sí, muchachos, no te preocupes. Dime, dime como te plazca, muchachos. ¡Zombies, salgan, por favor! Eso. Eso, ahí van, miren. Ahí van rompiendo madres. Eso es todo. Les digo que mueren en el proceso, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr, muchachos. ¿No creen? ¿No lo creen así? ¡Oh, hijos de tu madre! Casi me atropellan a esos cabrones, güey. ¡Oh, hijos de su madre! Aguado, aguado con estas cosas. Se ven inofensivas, pero una de esas bombitas hace rato me desmadró la existencia, ¿eh? Así es que... ¡Oh, shit! Ese güey me disparó bocajaro. ¡Oh, pobrecillo de mí! ¡Pobrecillo de mí! ¡Sáquese, sáquese, muchachos! ¿Ustedes qué piensan? ¿Que me van a sorprender con sus porquerías? ¡Salgan, zombies del mal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Ya murieron mis zombies? ¡Demonios, muchachos! Tendré que sacar otros. ¡A ver, zombies del mal, vayan! ¡Vayan tras él! ¡Yes! ¡Ups! Creo que sí murieron. ¡Wey, déjale de darle a las bolitas! ¡Dale esa madre, güey! Está bien, está bien. Te dejo que te distraigas, cabrón. ¿Y ahora por qué no le diste a esa, güey? ¡Ey, guervo! Tenemos que hablar, muchacho. Si vas a estar... ¡Ey, no me ignores, cabrón! ¡Aquí! ¡Ey, hey! Hijo de tu... Te estoy hablando... Vete al demonio. Te voy a hablar desde lejitos. ¡Desde lejos, dije! ¡Demonios! Después continuamos esta pinche charla porque eres un desgraciado. Arriba, arriba. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vete, cuervo! ¡Hijo de tu madre! Sí se portó grosero, muchachos. Uno queriendo hacer amigos y nada más no... ¿Quién me pegó? ¡No lo vi, no lo vi! ¡Ah, por... ¿Qué chingas hace este güey abajo? ¡Vete, va! ¿Ya está? También un cabrón ahí abajo. ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! ¡Bum! Es bonito desmadrar a esos güeyes estos inocentes con un chingado cañonazo. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Esos güeyes se fueron a entregar bien bonitos! ¡Oh, shit! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Shotgun! ¡Shot! ¡Viene la shot! ¡Viene la shot! ¡Shot! ¡Shotgun! A ver si puedo disparar desde aquí los últimos. No, tengo que agarrar shotgun, muchachos. ¡Ni modo! Es que esta sí es la vida, sí es la vida. Uno tiene que agarrar las armas buenas, demonios para... ¡Órale, carnal de madre! ¡Bum, bum, 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 bum! Para todos lados, para todos ahí, si quieren. ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Ah, shit! Había... Sí, 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 güey, lo hicimos bien, pero no mucho chingues eso. ¡Ahí, eso! Tenemos un paquetito de salud, no hay problema. Ya con eso lo armamos, pero él se... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Demonios! ¡Desmadrado en segundos! ¡Qué bonito, qué bonito! Y mira, hasta el güey, el chofer dijo ¡Qué tranza! ¡Me quedo otro rato! ¡Qué chingados! A mí me pagan por hora. ¿Demonios, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Eso! ¡24! ¡Cómo, 24! ¿Cómo no? ¡Y más shotgun! ¡Cómo no! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Acerquense, demonios! Hoy está quedando on fire. ¡On fire! ¡Oh, ya, demonios! 38 fue mi récord. 36, digo. ¡Ah, shit! Sabía que me iban a dar. ¡Oh, ahí está! ¡Eso! ¡Ay, de su madre! ¡Dales, dales! ¡Eso es todo, cuervín! ¡Eso es todo! Ya limamos las perezas. La verdad no me importa la pelea que tuvimos hace rato. No me interesa. Está todo bien. ¡Eso, eso! Trabajo en equipo, se los dije. Se los dije. De repente, muchachos, uno piensa que está solo en la vida. Y alcanza Ciudad de Colos. ¡Ya llegamos! ¡Vente, cuervo, chingao! ¡No te vayas! ¡Uy, güey! Y sentí un chingo de miedo cuando se paró ahí. Yo dije, me va a dejar solo este cabrón. Pero no, muchachos. Afortunadamente, sigue aquí conmigo. Derrota al rey Walt. ¿O Walt? ¿O Walt? ¿Qué chingados? ¡Oh, y me traje a cuervín, muchachos! ¿Qué tal si me traiciona? O tra... No sé. A ver. ¡No sé qué va a pasar! ¡Abranmen! ¡Ya llegué! ¡Soy el ganso poderoso! ¡Buenas! ¡Habla, muchacho! ¡Habla! Aquí llega el cazarrecompensas. Debe de haber sido un calvario llegar hasta aquí. Lamento que te hayas esforzado tanto por nada. Esta noche, tengo ganso para cenar. ¡Ey, ey! Eso es ofensivo para mi raza. ¿Eh? ¡Maldito! ¡Ay, ay! ¡Pum, pum, pum! No le bajé nada. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah, este güey no se vale poner escudos, cabrón! ¡No se vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, shitballs! Bueno, gracias. ¡Ay, güey! ¿No le estoy dando nada? ¡Hup! Al menos. Espérate. ¡Ay, güey! ¡Ay, no vi eso! ¡Ay, es que es cabrón, güey! Lo bueno es que el cuervito ni... O sea, como que nunca se arrugó, ¿eh? No dijo así como de... ¡Ay, no! No le pego a ese güey porque era mi jefe. Nada, ni madres. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no le doy? Necesita ser a fuerza con... ¡Ay, güey! A menos que use mi ultra instinto, muchachos, ¿no crees? A ver, voy a intent... ¡Uy, uy, uy! Voy a intentarlo ahorita. ¡Ahí está! ¡Yee! ¡Puuy! ¡No le estoy bajando ni Mouser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo brilla el pajarito! ¿Qué andas viendo, eh? ¿Qué andas viendo? Al final, hasta será divertido luchar contra ti. Ah, o sea que estaba esperando a que yo trajera... ¡Ah, puerco! ¡Puerco! ¡Se acaba de robar mi ultra instinto! ¡Oh, shitballs! ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! ¡Uey! ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! Estaba esperando a ese güey a que yo sacara mi ultra instinto, muchachos. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya, madufago! Aguas, aguas. ¡Eso es todo, cuervín! ¡Eso es todo, chingo! Traición a tu jefe, demonios. Si él te hizo daño, no merece tu respeto, ni siquiera tu lealtad, demonios. ¡Hala, hijo de madre! ¡Ya dame algo, cabrón! Ahí está, pebé. Déjame que se confíe tantito y saca el ultra instinto, muchachos. Ahí va, se va a confiar, mira. ¡Uy, ya! ¡Has sido ultra instinto, perro! ¡Mafataka! ¡Ale, perro! ¡Ale, perrin! ¡Yuh, hu, hu! ¡Demonios! Así, ¿no que querías conocer al ganso enojado? ¡Demonios, ahora lo tienes, demonios! Bueno, ya no. Ya no, ahorita ya treme, tranquilizas, por favor. Sí, gracias. Aguado, aguado, aguado. ¡Uy, ay! ¡Ay, me queda uno! ¡Oh! ¡Oh, no había visto! ¡No había visto! ¡La tienda, la tienda, la tienda! ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de dinero, muchachos? Entonces, tengo todo. Yo creo que este... ¡Uy, no! Yo creo que este, chingos. ¡Oh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pinche Amazon! ¡Ay! ¡Uh! ¡Me queda uno! ¡Oh, diablo! Y todavía el chingado cuervo dijo, ¡Hijo de su madre! ¡Omae wa mou shindeiru! ¡Nani! ¡Uwata! ¿Crees que has ganado? ¡Pues no! ¡Era un mero calentamiento! ¡Vertebra de perro! ¡Ay! ¡Denis! ¡Es un maldito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un maldito Transformer! ¡Ese güey! ¡Un... ¿Cómo se llaman estas madres? ¡Un... ¡Eh! ¡Se me olvidó! ¡Un robot, muchachos! ¡Ese es grandote gigante! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Pepártelo para morir! ¡Bueno! ¡Si tú lo dices, carnal! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No, no, no! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Uro golpecillo! ¡Ay, güey! ¡Estos son míos! ¡Ah, son míos! ¡Pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad, muchachos! ¡Es que uno no se saca de pedo! ¡Uu! ¡Ah, qué idiota! Me fui a meter al mero No pensé que tardara ¡Ay, hijo de tu madre! Espérame tantito, cabrón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez, por favor! Ahora sí, Amazon ¿Me sirvieron estos? ¿Cómo ven? No, creo que no, ¿verdad? Yo creo que es Chogun Yo creo que es Chogun, muchachos Ching, esa madre me va a salir caro, pero... ¡Shotgun! Eso ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Perro! ¡Dio! Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Órale, perro! ¡Órale, porquería! No, no, no se atrevan No se atrevan Ah, no, no Sí no eran míos hace rato Entonces los saqué ¡Qué sabroso! ¡Oh, Tesla! Vientos Me salió gratis, muchachos Yo pensé que me iba a salir un ojo de la cara ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pérate, espérate, cabrón! ¡Es eso! ¡Oh, shitballs! Aguado con el licuado Está usando la de Tenshinhan, muchachos La de Tenshinhan, no se vale, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que darle en su mano Ahí está, ahí está, vámonos, vámonos, vámonos ¿Le estoy bajando? Sí, sí, le estoy bajando, le estoy bajando, porque eso es lo que me preocupa Vamos a hacernos Saiyajin ¡No, no, Tenshinhan! ¡Ah, qué buen chingadaso! Es que estaban esas madres, no las vi Entonces, ¡dame, dame, dame! Ahorita tengo el Super Saiyajin, muchachos Tengo el Super Saiyajin Ahorita que se confía el carnal Ahorita que se confía ¡Uh! Nos lo chingamos Mira, chécate ¡Woo! ¡Yee! ¡Woo! ¡Ay, wey! Espérate, dice ¡No, je, je, je! No creo que... ¡Estoy desperdiciándolo! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no le doy! ¡Maldita sea! ¡Desperdicie todo! Lo hice muy mal Lo hice muy asqueroso Espérate Vamos a llamarle ahora Mercado Libre Porque... ¡Rayos, muchachos! Veo como que... No le estoy dando bien, ¿eh? Vámonos ¡Aguas, aguas! Ahí, por favor, muchas gracias No tengo que firmar nada No, ¿verdad? Bueno Ok Aquí espero pacientemente ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, shit! ¡Qué buen chingadas! Todo por no agarrar a esta madre ¡Oh, ye, boy! ¡Oh, shit, bolsa! ¡Oh, wey! Voy a morir, muchachos Voy a morir No tengo que darle... Digo, no tengo a qué darle ahorita Ahora sí ¡Oh, ye, 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 ye! Eso, eso ¡Dale, wey, a este! Eso Estamos a punto, muchachos Estamos a punto ¡Oh, shit, bolsa! ¡Oh, no, no, no me digas que...! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Ya junto a todos los malditos ataques ¡Salgan, zombies! ¡Salgan, chingos! ¡Hagan algo! ¡Oh, rayos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, diablos! ¡No, wey! ¡Ya está haciendo todo a la vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De vuelta, tengo mucho miedo! ¡Ya tengo chingas de miedo! ¡Venga! ¡Súper pinche ganso al ataque! ¡Demonios! ¡Yee, boy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tenemos con todo! Nada más que ya no tenemos arma Tenemos arma Espérate, espérate Puedo tener un arma ¿Puedo tener un arma? ¿Cómo no? Si me alcanza ¡Yee! ¡Ya me estoy gastando mi dinero! ¡Oh, ya! Eso ¡Ah, no, no! ¡Uy! ¡Casi me meto! ¡Ay, si me meto ahí! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, diéblos, 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 diéblos! ¡Venga, venga! ¡Ya está, ya está, papaloi! ¡Ya está, ya está, papaloi! ¡El último, el último, el último, el último, el último, el último! ¡No! ¡No! ¡La mefa! ¡Ah! ¡Ya estaba esa madre ahí! ¡Jejeje! ¡Ya! Parece que no quiere morir, muchachos Parece que no quiere aflojar el trono, demonios Si ya ven que estamos participando entre Gansito y, este, ¿cómo se llama? Y Cuervín, muchachos Ni modo de no ponernos a ganar, demonios ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Tenemos lo último! ¡Ah! ¡Ya no tengo el poder! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Me espanté! ¡Ya no tenía el poder, muchachos! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Y no tengo suficiente para comprar! ¡Qué asco! ¡Qué asco, muchachos! ¡Qué feo se siente ser pobre, demonios! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ya nos falta poquito! ¡Nos falta poquito! ¡Venga, venga, venga! ¡Órale, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¿Y ahora qué hago aquí? ¡Zombis! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Ese no era el botón! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Qué! ¡Toy lo agarró un chingado! Muchachos, tengo cuatro golpes Tengo cuatro golpes Tengo que usarlos Sabiamente Eso, eso, demonios Bueno, ya nos trajeron otro Seguramente por andar de tontos De torpes Nos dijeron ¡Órale, pues! Lleve ese otro Le estamos aventando chingados De botiquines a la wey Porque sí, estás muy chafa, muchachos Estás muy chafa La verdad ¿Para qué te miento? Sí siento que esta madre Es mucho para ti Pero no era necesario, demonios Porque no le bajaron la dificultad Simplemente me están aventando ¡Uy! Me están aventando ¡Más! ¡Más botiquines! Pero ahora ya tenemos el control Tenemos el poder, muchachos ¡Tenemos todo! ¿Ya lo desmadramos? No sé, yo les disparo Por si las moscas, muchachos ¿Qué tal si de repente Sale por ahí otro? ¡Vámonos! ¡Explosivo! ¡Oh! ¡Qué buen chingadazo! ¡Mission complete! ¡Claro que sí! ¡Demonios! Mira, nada más Nada más Sácame más zetas Se me hace recompensa Tener un rango de, muchachos ¡De ti! ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora? Al fin Soy libre ¡Ah, no me digas, güey! ¿No ves que tú también Estabas controlado Por no sé quién chingados Y un espectro Y bla, bla, ¿sabes? ¡No me digas! ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios es eso? A ver Un chingancito Como ignora todo Así como cargó su arma Fue como a ver ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¡Oh, mi Dios! ¿Qué hizo? ¡Oh, oh! No entiendo nada De la historia, muchachos Tengo un chingo de miedo ¡Ahí está! O sea, este güey No era el final Final Simplemente Era un ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? O sea, ya se acabó ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ok, ok Bueno Segura Entonces, ¿para qué chingados Pusieron una madre ahí? No, espérame tantito Vamos a adelantarle ¿Qué rayos fue eso? Algo me falta aquí Mira, ya nos están mostrando Cómo lo hicieron Todo Sí, 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 muchachos Está muy bien Tu desmadre Está muy bonito Estos dibujitos Que hiciste Para hacer el juego Mira qué bonito Se ve ahí el chingado Gansito ¿Pero qué rayos pasó? O sea, ¿por qué me acabas el juego? Si me abriste unos nuevos niveles Demonios ¿Qué está pasando? Estoy adelantando Muchachos No puedo creer Este tipo A ver Ya Soy gansito poderoso Demonios ¿Qué? A ver Espérame tantito Ahorita Regreso ¿Por qué? No puedo creer esto Muchachos Espérense tantito No, espérate No te metes a la armería Vamos a ver Qué tranza ¿Continúa? ¿No continúa? ¿Qué chingados es esto? A ver No disponible de información Pues voy a entrar Me vale madre Vamos a entrar ahí, muchachos Porque no puedo aceptar Que ese haya sido el final Demonios Estuvo chido No me malinterpreten Pero no puedo aceptar Que ese es el final Se los dije, demonios Se los dije Oh What you say Oh Señor ¿Qué pasó? Te damos la bienvenida Mayricus Eso es más tranquilo Más tranquilo Te damos la bienvenida Mayricus Te hemos estado observando Tienes mucho potencial Este lugar se encuentra Más allá de tu galaxia Detrás del portal Hay un universo espejo Un universo de retos Ya entendí Ya he entendido Lo que ¿Cómo que universo espejo? Es como Mario Kart Que es lo mismo Pero al revés Esa madre Demuestra lo que vales Y luego vuelve aquí Te esperan una enorme recompensa ¿Qué rayos muchachos? ¿En serio? O sea Avísenme Chingao No queda aquí Como pendejo Pensando que hay más Todavía O sea Un juego diferente El universo espejo Aquí te espero Un nuevo reto Si lo encuentras Demasiado difícil Vuelve a tu universo Y entrena Ah Ya Bueno Simplemente Es lo mismo Muchachos Lo mismo Pero Más cabrón Más cabrón Como muchos juegos De antes Solían hacerle Muy bien Por eso muchachos Estuvo chido Siento que el juego Estuvo cortito Pero Estuvo divertido No me No me No me tomen a mal Muchachos Muy buen juego Puede mejorar Eso sí Como que ya Como el mismo dijo El sujetine Se tiene potencial El gancito Así es que Lo más seguro Es que sigan con esto Y es lo que yo espero Muchachos Que el juego continúe Y que nos dé una entrega Más larga Con más personajes Más cositas Como que Su primer intento Estuvo muy bien Muy bien Muchachos Así es que Hasta aquí Llegamos Muchachos Acabamos el juego Estuvo muy bueno Porque aquí ya Según es lo mismo Pero Más cabrón Así es que Aquí llegamos nosotros Muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y denle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré Mañanita Con otro video Y en unos días Estrenamos otra serie A ver qué rayos A ver qué nos encontramos Por ahí muchachos Estén pendientes A las redes sociales Para lo que se viene Además Que los viernes Tenemos el ya Este De nuestra parte Adorado Random viernes muchachos Donde tenemos juegos random Los cuales Vamos a Tener ahí Este Dándolo más Lo máximo De nosotros Muchachos Les reitero Que se suscriban Compartan Todo esto Que A nosotros nos gusta mucho Hacer este tipo de videos Y si a ustedes también les gusta Que bueno muchachos Me agrada Y si eres nuevo Todo esto va a mejorarse Los juro muchachos Así es que yo me voy Cuídense mucho Gracias por ver Y apoyar este canalito Con su like Con su suscripción Yo me voy Yo soy Chad Bye Chau 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 Chau